La Liga Municipal Zona Sur de Judo de Coatzacoalcos tendrá entrenamientos en conjunto con centros locales y de Minatitlan. Previo al torneo selectivo para juegos con ADE, aseguró el coordinador de esta actividad, Gerardo Robledo, la primera de dos sesiones, que se desarrollarán en el Dojo Hushinkan del Antiguo Puerto México. Se realizará el 7 de enero. Repaso de técnicas y agarre, control y derribo son algunos de los aspectos que se abordarán. Ese entrenamiento es con las miras de ir intercambiando ideas para los juegos selectivos próximos a realizarse. No tenemos fecha todavía, ni tenemos lugar de la sede, pero está programado para finales de este mes, principio del próximo, para los juegos con ADE. En esta primera sesión esperamos recibir cuando menos unos 30 personas, unas 30 personas contando Tabasco, contando Minatitlan y todos los doyos de aquí, de nuestro municipio. El llamado es para los exponentes infantiles y juveniles de ambas ramas, que estarán actuando en la eliminatoria estatal del proceso 2023. Todo esto es con el fin de que ellos vayan con una idea clara de lo que es el combate, todo lo que es en la parte de proyecciones, estrangulaciones, palancas al piso. Todo lo vamos a ver, si es posible en ese día, en dos sesiones, ya sea en la mañana de 10 a 1 de la tarde y por la tarde de 4 a 6, 7 de la noche, para que ellos vayan empapados de un trabajo competitivo más completo. Para finalizar, señaló que se hizo la invitación a la Asociación del Estado de Tabasco para que se una a dichos trabajos. Enrique Martínez, RTV. Más aportes. 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 Gracias.